Tenemos en estos momentos 5.600 agentes de policía municipal en Madrid, con una edad media de más alta, que eso hace que muchos vayan a pasar en un plazo breve a la segunda actividad y no a estar en las calles, sino en otro tipo de actuaciones, y necesitamos, y así lo hemos demandado también a la delegación de gobierno y al gobierno de España, que se nos eliminen las tasas de reposición en estas plantillas de seguridad y de emergencias, me refiero también a los bomberos y a otros ámbitos como Madrid Salud, o vamos a tener muchas dificultades. Necesitamos que nos permitan hacer oposiciones extraordinarias para llegar a un número de plantilla que sea el adecuado. Como decía, teníamos 5.600 en estos momentos y lo que hemos acordado todos los grupos municipales por unanimidad es que deberíamos volver a los 7.000 agentes de policía que llegamos a tener en algún momento en la ciudad de Madrid y que son más necesarios que nunca, porque desde luego los servicios son cada vez más.